hola chicos de youtube vamos a hacer una crema integral de chocolate para esas chicas o chicos que hacen dieta y que quieren tomar una malteada con crema de chocolate tengo azúcar de esta puede integrar polvo sin azúcar de cacao sin azúcar harina integral tengo arándano azteco tengo congelada aquí crema de leche mi recipiente para iniciar y tengo leche puse la leche a calentar vamos a ponerle la crema de leche que está congelada adentro le puse dos de estos de azúcar de estas sin calorías azúcar sin calorías comienzo a mover para que se disuelva espera que la leche se caliente bien y todo esto se disuelva aquí puse dos cucharadas de harina integral dos cucharadas en el centro de esto esto tiene salvado vamos a aplicar aquí dos cucharadas de chocolate en polvo sin azúcar puse dos cucharadas ahora le voy a poner leche le voy a poner un poco de leche para disolverla ya la leche está caliente vamos a ponerle el chocolate y vamos revolviendo aquí está el chocolate revuelto con harina todo junto vamos moviendo moviendo bien ya tiene el azúcar le puse el azúcar a la leche antes bueno ahí vamos revolviendo vamos a sacar un poquito para para la malteada que vamos a hacer vamos a sacar un poquito aparte vamos a ponerle arándanos secos hirviendo para que esté bien son arándanos secos que ayudan también a la dieta no es que van a comer todos los días arándanos porque ahí estoy a dieta no, los arándanos eso es una casualidad que quieran comer algo así especial y ganándoselo con ejercicios bueno chicos miren que rico con esa crema de chocolate con arándanos secos crema de leche que delicia vamos a esperar que enfríe acá parté un poco que esta la dejé no la dejé especiar tanto para hacer la malteada aquí puse la leche a licuar un poco vamos a usar canela en polvo poquitico para darle toques de sabor vainilla y vamos a ponerle una más de esta azúcar bueno ya la malteada está lista espesita está caliente todavía ya está la malteada licuada y y que y que y y y y y Miren que delicia como quedó con dos colores, la espesura abajo y en los bordes hacia adentro, todo chorreadito, así que pueden disfrutar de una buena y rica malteada, baja en calorías para después de esa larga rutina de ejercicios y caminatas, así que bueno chicos, vamos a animarse a hacer malteada, si les interesa este video, pues manito arriba, suscríbanse para bajar una crema espesa de chocolate para decorar sus postres y platos de frutas con esa crema integral de chocolate que estaré bajando aún más espesa que esta que hice y con otros ingredientes, chocolate con frutas, así que chao chicos, que la pasen bien, que mi Dios me los bendiga, chao chao, aquí le voy a poner unas galletas de chocolate con chiquitas de chocolate con avena que hice, la ven, después estaré bajando los videos de cómo hacer estas galletas para esta dieta, esta es avena integral con chiquitas de chocolate sin azúcar y tiene salvado de trigo